Rusia, Vladimir Putin promulgó oficialmente la anexión a la Federación Rusa de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporizhia. Los decretos ya fueron publicados esta mañana de Moscú en el portal oficial de información legal de Rusia. Los tratados de incorporación fueron presentados al Parlamento ruso tanto en la Duma del Estado que equivale a la Cámara de Representantes y el Consejo de la Federación que viene a ser el Senado. Estos tratados fueron presentados el viernes de la semana pasada. Recordemos que también hubo un gran evento en el centro de Moscú frente al Kremlin para celebrar precisamente los resultados de esos referendos que la comunidad internacional ya ha calificado de ilegales y que se llevaron a cabo en esas zonas de Ucrania a finales del mes de septiembre. Doctor Fernando, ambas cámaras estuvieron los tratados de anexión durante el fin de semana y les dieron el visto bueno. En lunes fueron ratificados sin ningún tipo de debate. ¿Qué quedaba entonces? Solo que el presidente Putin promulgara la ley que hace oficial entonces esa incorporación de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporizhia a la Federación y así ha quedado listo esta mañana. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó que el líder ruso no tiene planeado hacer ninguna declaración a raíz de esta firma, ni tampoco va a presidir una ceremonia, doctor Fernando, que lo hizo ya en el 2014 con el caso de la península de Crimea, pero que en este caso no se va a hacer ningún evento porque dice Peskov que ya Vladimir Putin se había pronunciado al respecto el viernes de la semana pasada en este gran evento en el centro de Moscú. Algunos de los aspectos que establecen esos tratados de anexión es que la lengua oficial de esas nuevas regiones será el ruso, aunque se permitirá el empleo del ucraniano. La moneda nacional ahora será el rublo y las cuatro regiones mantendrán su nombre, aunque ahora hagan parte de la Federación Rusa. El periodo de transición según esos tratados de anexión para esa plena incorporación de los territorios a Rusia se extenderá, doctor Fernando, hasta el primero de enero de dos mil veintiséis. Pero también tenemos que hablar de América Latina, específicamente de Nicaragua, porque también les quiero contar que ayer la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al régimen de Daniel Ortega, doctor Fernando, liberar a cuarenta y cinco personas que fueron detenidas durante la crisis sociopolítica que atraviesa el país centroamericano desde dos mil dieciocho y a quienes organizaciones no gubernamentales identifican como presos políticos y que además se encuentran recluidos en ocho centros penitenciarios diferentes de Nicaragua. El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ricardo Pérez Manrique, ha dicho, doctor Fernando, que se pide la liberación inmediata de estas personas porque se ha confirmado que evidencian riesgos a la salud, a la integridad, a la vida, debido a las precarias condiciones de atención, de condiciones de la detención en la que están, ¿no? También por la falta de acceso a medicamentos, por la falta de alimentación adecuada y a los actos de hostigamiento y amenazas de las que son víctimas por parte del régimen. La pregunta que nos hacemos es si Daniel Ortega, doctor Fernando, acatará esta orden de esta Corte Internacional. La declara ilegal y adelante, adelante con los faroles. Un tirano no hace cuentas de nada, y mucho menos sobre derechos humanos. Y las ciudades rusas o las regiones rusas que fueron incorporadas, perdón, ucranianas que fueron incorporadas a Rusia, son las que están siendo en este momento más atacadas por las fuerzas ucranianas que están derrotando a los rusos en esas ciudades. La más grande de ellas ya fue liberada por los ucranianos, a los que obligaron a votar con una bayoneta en el pecho. Vaya democracia la de Vladimir Putin, vaya democracia la de Daniel Ortega. Así son ellos. ¿Qué es Sebastián?